Está preocupado también. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para Córdoba. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¿Estás buscando entradas? No, tengo, tengo, tengo. ¿Estás buscando para vender? No, 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 no. Agustín, no tenés que deschazar. No, 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 sí, la verdad que es increíble. La primera vez que me pasa, hay más entradas para vender que para comprar. ¿Ah, sí? Sí, 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 hay entradas de sobra. Bueno, capitalismo, no hay que pagarla, pero hay más entradas para vender. Eso hace que baje un poquito el precio. Claro, oferta de demanda. Oferta de demanda, lo que decían en macroeconomía. La primera clase de facultad. La mano invisible, Adán Flitz. Hay más entradas disponibles que en cuarto de final, decís vos. Sí, 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 claramente sí. ¿Por qué será? Y bueno, porque nuestros compatriotas se quedaron afuera para empezar. Y también porque, no sé, hay muchos argentinos que por ahí compró de más y tienen entradas de más. Y bueno, y ya la gente por ahí al principio, viste, te compran cualquier cosa. Ahora que ya más o menos conocen, te dicen, no, no, pero qué bloque que tenés, qué nivel tenés. Así que bueno, pero lo importante es que todos los argentinos tienen entradas. Y vamos a estar copando la cancha. Vamos a ser mayoría. Hoy vamos a ser mayoría. Y se va a escuchar ahí el aliento, vas a ver, porque de croata no hay ni uno. Muy poquitos croatas. Al igual que gente de Países Bajos, tampoco había un puñadito nada más. Un puñadito, no sé, porque la verdad es raro. Raro porque para ellos les queda cerca, viste. ¿Un vuelo cerca más barato? Más barato, más cerca. Un vuelo de cuatro, cinco horas. De Holanda son seis horas, de Croacia menos todavía. Y no los precios que pagamos nosotros. Pero bueno, es porque no lo viven como nosotros el fútbol, viste. Ojalá, exacto. Nos merecemos algo más. Sí, nos merecemos algo más. Y yo creo, le tengo mucha fe al equipo. Los veo, no como en otras épocas, que había un par de técnicos que querían ser protagonistas. Veo un técnico que toma, sabe su rol cuál es. Acompañar al equipo. Y el equipo está muy tranquilo, muy unido y disfruta jugando al fútbol. Te hago una pregunta, ¿tenés cábalas? Sí, tengo cábalas. ¿Me la podés contar? Mirá. 25 grados mi remera técnica. ¿Tienes que ponen la remera térmica? Sí, abajo del partido. No importa, no importa. Pero esta noche va a ser frío. Esta noche va a correr bien. Es un corremetito, 20 grados, 18. Pero bueno, hay que llevar la remera técnica a todos lados. Las cábalas son para respetar. Así que esta noche te quiero ver con la remera térmica. Me vas a ver con la remera térmica, vas a ver, te lo prometo. No me vas a hablar bien, por joder. Ahí está, gracias, amigo. Abrazo. No me vengo. Chau, chico. Ahí está, sí, yo respeto. Las cábalas, pero arrajatable. Es palabra sana. Esa energía, Buri, la gente que tiene entrada. Ustedes veis, estamos con tiempo, seguimos hablando. Sí, Agustín, dale, dale. Nos encanta ver esto. Además, encontrás a cada personaje hermoso. Prioridad para vos, Agustín. Ven y mirá, acá hay una mujer con un cartel. Vamos a leerlo en vivo a ver qué dice. Ojo, Agustín. Si está pidiendo entradas. No tengo un ticket para el juego, pero vine de Japón a decirle gracias a la gente de Catar. Gracias por recibir la Copa del Mundo, a la gente de Catar. Gracias por la hospitalidad. Catar es hermoso. Gracias, Catar. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Estás muy agradecida. ¿Gracias? Ah, agradecida. Está agradeciendo, la pasó muy bien en Catar. ¿Te gusta Argentina? Argentina o Croacia, hoy en día. No tengo un ticket. ¿Ticket? No. ¿Te gusta Argentina? ¿Te gusta? Sí, Argentina. Sí, me gusta. ¿Messi? Messi, quiero ver. ¿Quiere ver? Messi es la palabra universal. La conversación más difícil que subir. Un poquito la conversación. Pero se le notó clarito el agua ante Messi. No, quiero ver a Messi. Ah, mira, mira qué personalidad insólita la señora. Perfecto. Sí, con un cartel. A ver, veníamos cercano a los últimos argentinos. ¿Cómo le va, chicos? Ay, ay, ay. Estoy reocupadora, perdóname. Ni que le hubiera tirado una pala para la cura. No, no estoy comprando entradas. Estoy justo con un problema que tengo con... ¿Con la entrada? No, la aplicación de la Haya. Ah, ah, ah. ¿Por qué? No sé, no me toma la contraseña, me cerró la sesión, así que estoy... ¿Pero tenés entrada para esta noche? Sí, sí, te encontrará para esta noche. Así te dejamos tranquilo, dale, gracias. Argentina, Argentina. ¿De dónde estás? ¿Brasil? Brasil. Bueno, vamos a darle en castellano. ¿Torcedor para Argentina o para Croacia? Para Argentina nunca. Nunca Argentina. No. ¿Por qué? Porque tenemos una rivalidad muy grande con Argentina. A mí me gusta Brasil. Sí, Brasil sí, pero Argentina... ¿No te debería gustar? ¿Argentina o no? Sí, pero es la mergaja. ¡Cobra, cobra! ¡Cobra! No, no, es más viejo ese chis. ¿Tenés entrado ahora? No callo. Sí, sí. ¿Vas a ir? Sí, sí, sí. Y fue mirar. ¿Va a hinchar a la proleta? Qué raro. ¿Croacia? Claro. ¿Croacia? Gracias, bueno. Dale, vaya a seguir viéndolo en la tribuna. Gracias. Agustín, para la lado. Agustín, pero mirá si serán rebuscados. Croacia los dejó en el camino. Le ganó el partido. Le ganó el partido. Le mataron. Y después le ganó por penales. Así son. Y así les va a ir. Bueno. Así les va. Así les va. Son complicados. ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. Estoy escuchando a un brasileño que va a hinchar por Croacia. Hay bastante. Algunos empiezan a vender la entrada y se la metieron, me parece. ¡Apa! ¿Viste? Hay muchos que habían comprado. Hay muchos que se la di y están yendo por orgullo propio, me parece. Ayer estábamos acá, viste, dando vueltas y había una capoeira. La tenían programada. Qué lástima. No había ningún brasileño, viste, acá dando vueltas. No hay que contar los poblantes que nazcan. Bueno, tenés entrada para esta noche. Sí, sí, sí. Sí, ya estamos con nervios. Ya de que arrancó el día. Y ya queremos que arranque el partido. ¿Nervios, ansiedad? ¿Cómo lo manejas? Todo, todo, todo junto. Estamos jugando una semifinal, viste. Así que los nervios se te vienen con todo. ¿Tenés cábalas? No, no, no tengo cábalas. ¿Tenés cábalas? Uso esta remera, pero la uso porque es la argentina. ¿Y la cábala es no tener cábalas? La cábala que tuve se fue rompiendo, así que para mí hay que ir tranquilo nomás. Hay gente que me dice en el piso, la cábala es no tener cábala, así no te ata. Sí, totalmente, totalmente. ¿Por dónde venís? De Buenos Aires. Qué nervioso está. Llegamos de Tigres, llegamos ayer, antes de ayer, ya los días lo tengo totalmente mareado con las tantas horas de viaje y el horario y estamos totalmente ilusionados. ¿Vos sos del que cuando ganamos la instancia anterior rápidamente compraste o algo que tenías planificado hace mucho? No, desde que entró el gol de Lautaro nos vinimos para acá. No había nada de planificación, pura ilusión. Fue espontáneo. Espontáneo, desde los cuartos, así que nos vinimos para acá y acá estamos. Si quieren, hasta el domingo, lunes, martes. Hasta el lunes. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Totalmente, estamos esperando eso. Gracias a mí. Agustín. Qué bueno eso es, el impulso. Gol Lautaro, saco el pasaje. Sí, gracias a través del que estaba entrevistando recién. Hay uno que tiene camiseta de los Pumas. De los Pumas. Y una barba que debe tardar como un día para peinarla más o menos. A ver si quiere charlar. No sé si será argentino. No es argentino. ¿Sos de Argentina? Sí, sí. ¿Dónde va? O sea, no vivo en Argentina, pero sí, somos argentinos. ¿Dónde vivís? En Noruega, no es lo... ¿Tiene cara? En Ciudad Jardín, 3 de febrero. Ah, porque recién en el piso le estaba entrevistando a una persona y vos estabas de fondo y ya... Hablaban de tu barba. La elogiaban. Que lleva tiempo cuidarla, peinarla, limpiarla. ¿Qué pregunta en el medio de un... Que diga la verdad, sí. Yo no voy a decir nada, pero que diga la verdad. Que la guajiza, se la tiñe. No voy a hablar de mi barba, no. Creo que... La ansiedad te lleva a hablar de otra cosa. Esto es para Jorge Rial. ¿Cómo es esto? No, hay que hablar de otro tema. ¿Quién está? Me estás jodiendo, boludo. Yo tengo unos nervios que no puedo dormir la noche y voy a hablar de mi barba. Contamos otra cosa más interesante. ¿Cómo estás llevando los nervios? Vamos a hablar de eso. Como el ojete. ¿Puedes repitar esto? ¿Te va apropiado? Como el ojete. No duermo. Me quiero matar. La presión por en la nube. ¿Dónde estás? Te estás sufriendo mucho. Es espectacular. ¿Tienes cábalas? Somos todos. No. Él tiene 27 cábalas ridículas. No toma cerveza. Se matan entre ellos. Pero tampoco tomo cerveza. Pero él lo toma por cábala. Además, borracho. Pero este no toma cerveza por cábala. Pero gin tonic sí toma. A ver cómo es tu promesa. Conseguí el hospital y tiene la inauguración. Y me mamé. Y mi cábala era no tomar cerveza. Perdimos culpa que vos te mamaste. Si no tomas más cerveza, me está puteando todos los días que se toma una cerveza. Pero fíjate. ¿Y qué vas a hacer? Por favor. Claro. No lavé la camiseta. Hay un montón. Hay un montón. Por eso me la lavó. Porque es un sucio de mierda. No, chico, no. No, no. Para un poco. Ahí estoy. Además de las cervezas. ¿Qué otra cabra tiene? Uy, le doy chicles pares a los que están conmigo. Chicles pares. De a dos. Pares. Tomamos traguitos. No, no. Tengo varias. Tengo varias. Ritual en torno al par. Sí, sí, sí. Y viene saliendo. Los penales no los miro y los filmo de espalda. Ay, no. Están contándose todos. El viernes en los penales con Países Bajos te puse de espalda a la cancha. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacía? ¿Te iba contando a alguien o escuchaba el grito? No, ves la cara de los demás y escuchás tarde, pero escuchás el gol. Sí, sí. Tremenda. No, no, no. Me pone loco. ¿Y eso te hace poner contento o te acompleja? Y tengo varias ya. Tengo miedo de olvidarme alguna y... Ay, no. Son tantas, claro. ¿Y él de dónde es, Agus? Después, el lunes, vamos a hablar de esa barba. Cuando quiera, hablamos. Tiene, lleva mucho, lleva tanto cuidado como mi esposa y mis hijos, así que imagínate. Qué malo, ¿no? Gracias. No, chico, muchas gracias. Qué nervioso. Bueno, cada uno lleva de previa como quiere. Es así. Qué personaje, Agus. En lo que llevas, ¿cuántos años llevas de profesión? Más o menos, aproximadamente. Arranqué los 16, 22 años. En 22 años nunca te tocó una nota como la de recién y la barba, ¿o no? No, no, complicadísimo. Pero, como digo, llevo que se enoja porque le pregunté la barba y ahí se va a complicar en serio. Era grandote. Ahora, Agus, ¿sabes qué es lo maravilloso? ¡Ay, no! Se puso colorado. Bien, Agustín. Se puso colorado. No, digo, ¿sabes qué es lo maravilloso? Se va. Se va. Se va del móvil. Encima, guarda que no lo vean eso en Qatar porque estamos complicados con las demostraciones de cariño. Sí, está complicado acá en Qatar eso. Está complicado, está complicado. Sí, por eso. ¿Sabes qué es lo maravilloso, Agus? Podemos ir presos los dos. Que eso que acaba de pasar con todos esos testimonios, desde la señora con el cartel, pasándonos por la barba, es lo que se vive también en cada familia, en cada casa a esta hora. Es cada uno repitiendo, no cábala. La organización, los nervios, mucha gente que no puede ni dormir. Y pasa allá y pasa acá. Es mucho. O sea, chicles pares, de espaldas y firmándolo. Es de un montón, Agus, el de recién. Te voy a decir algo, Ale. Sin dar nombre, pero el conductor de este envío, los días de partido, no hace arriba el cuerdo por cábala. ¡Mentira! Recién me doy cuenta. Las cábalas se respetan. Ah, bueno. Ayer me dijo, Agustín, mañana ni se te ocurra venir a tocarme la puerta porque juega Argentina y es cábala. Le digo, está bien, perfecto. Las cábalas se respetan. Es así. Bueno.